A partir de hoy ya tenemos disponible la vacuna que está destinada, como sabemos, a determinado grupo de población niños menores de 2, embarazadas, adultos mayores de 65 y aquellos grupos de riesgo que llamamos nosotros hipertensos, diabéticos, obesos, todos ellos pueden concurrir a vacunarse en la asistencia pública durante la mañana y la tarde y en los centros de salud, la mayoría de ellos a la mañana. También estamos trabajando mucho con las vacunas del ingreso escolar para alcanzar la meta a fin de mes del 95% de los chicos vacunados. Bueno, esto es, año a año tratamos de alcanzarla un mes antes o unos meses antes y en eso estamos trabajando. ¿Cuántas dosis crees que se van a colocar más o menos? Y el año pasado colocamos 11.000 dosis en el transcurso del año, más de la mitad de ellas durante la campaña, pero bueno, creemos que vamos a llegar al número de población que debe recibir la vacuna y la vacuna está en ese número, ¿no? Los centros de vacunación, además de la asistencia, se puede popularizar los que están en los barrios. Y todos los CAPS, todos los centros de salud de cada barrio, desde las acacias, las playas, los volmos, bueno, cada barrio conoce dónde se ubica el centro de salud y ahí está disponible la vacuna. Así es, los que son del grupo que deben certificar algún problema de salud para efectivamente recibir la vacuna, tienen que llevar el certificado médico. No podemos garantizar hoy, tan es así que el municipio está adquiriendo un nuevo freezer para tener un stock de vacunas, porque hemos tenido problemas con la continuidad de vacunas, incluso las vacunas básicas del calendario, como la triple virada, ¿no? Ni qué decir de la MENVEO, que es la antimeningocóxica, que ya prácticamente no la tenemos a la edad de 11 años, que era parte del calendario de vacunación. Eso lo consideramos nosotros un retroceso, estamos teniendo mucho para que vuelva a reponerse esa vacuna. Bueno, pero podemos decir que el viernes pasado nos han llegado todas las vacunas del calendario y bueno, entonces vamos a poder completar los esquemas en los distintos grupos de A. Las vacunas las compra la Secretaría de Salud de la Nación, a través del Ministerio de Salud y Desarrollo Social y se distribuyen a todas las provincias y las provincias a los municipios, ese es el sistema. Entiendo que ya está disponible también en farmacias y bueno, los pacientes que tienen PAMI, también PAMI cubre la vacuna, así que también los invitamos a ellos a hacerlo en la farmacia donde ha hecho convenio la obra social PAMI también, ¿no? para que dejemos estas vacunas para aquellas personas que no tienen ningún tipo de cobertura de obra social.